En medio de risa, vamos a ver. Esta gasa de dos días, para que el día feliz se organice. Señor, déjeme tranquila, no hable tanta tontería. Yo hoy no voy a cocinar, ni obligué la madre mía. Yo no soy sirvienta suya, ni obrera en su compañía. Me paro a la hora que quiera, para donde se acojo la vía. Para hablar con mis compañeras, no tengo la hora escogida. Si es mucha la jartadera, caliente esa pasta fría. O se va a poner su abuela, para que le haga la comida. Si sigue la peleadera, voy a ir a la policía. O en la tarde, cuando venga, vaya esta vaina vacía. A usted se la da de guapa, como una tigra paría. Yo le voy a dar, sabe que ceniza no es lejía. Que la charla no es mamón, ni que sea bien parecida. Corajo, dije que se lo hacía. Porque cargue camisón, y esa torta... Que para eso te dice que no cierre la puerta, niña. Limpia otro su oído, como mis ojos, oye. Oye, me lo limpié ayer, niña. Cuando termine el... Cuidado. Lagebнова. Es el primer Cristo. El principio. No, no. No te puedo dar. Llego listo. ¿Ven? Tu eres раньше. Estaba bien. No. No. Niña, tu tienes boyfriend. No te puedo arreglar. Gracias. 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 y comprender que esta vaina está jodida para hablarle a la mujer hay que tener garantía porque si no en un papel llegan tres citas seguidas y te arrestan sin querer treinta y una hora y un día y el culpable de esto fue Hugo Rafael Chavefría porque la puso a valer después que nada valía me quedaré sin comer chupándome las encías debajo de este laurel viendo pa' Santa María dejando que ella sea infiel y yo cuidando la cría y en hambre había muerto ese como el chivo de Rosalía yo se lo advertí señor y usted no me lo creía mejor pídame perdón por todo lo que merecía siéntese en ese sillón tiene la pelea perdida vea que la constitución me da todas las garantías ya que no manda el varón como en un tiempo lo hacía cierre el pico cascarrón que la anguilla está metida con un solo costorrón tiene su vida podría le pago medio millón a un chorro en la tierra mía y antes de que salga el sol se va se le compañía a José lo dio Simón Gorojo y yo me decía ah está bien pues a fin 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 Bien. Bien. Bien.